Luces, cámaras, acción. Si buscas la luz, enfoca en esta dirección. Puerelec, Castilla 73, Santander. Puerelec está ubicado en la calle Castilla número 773, junto al parking de Mercadona. Hace 15 años en el sector, aquí en Cantabria. Son instalaciones eléctricas y sobre todo nuestra amplia gama de iluminación que tenemos en nuestra tienda. Nuestro fuerte son los proyectos de iluminación, tanto en viviendas como en locales, oficinas, naves industriales y demás. En nuestra exposición que tenemos aquí, que podéis ver, pues tenemos más de 4.000 artículos en stock, que todo ello obviamente ha sido demandado por nuestros clientes. También les ofrecemos, bueno, pues todo lo que tenemos, como pueden ver aquí detrás mío, pues tenemos todo tipo de flexos de muchísimos modelos para la vuelta al cole, cuando se vuelva a ello, para la vuelta al cole de los niños y demás, con una luz adaptada para su estudio, que no duela la vista y demás. Luego tenemos una amplia gama también de lámparas colgantes, como pueden ver, con un diseño actualizado. Y luego, obviamente no tenemos mucha capacidad para tener ese tipo de lámparas aquí colgadas en tienda, pero tenemos unos catálogos de muchos toques en 24 o 48 horas lo podemos tener todo disponible. Para los trabajos domésticos, independientemente de que nosotros nos dedicamos a ello y se lo podemos hacer nosotros, pues también les ofrecemos ese pequeño material para que ustedes, en vuestras casas, puedan hacer esos trabajos. Pues colocar un enchufe para la nevera, una toma de televisión para la habitación del nieto, para, en fin, pues toda esa gama de cosas y luego pequeños, pequeños elementos electrónicos que también les podemos ofrecer, pues desde un cable HDMI para su televisor hasta un conector de sonido. Aparte de nuestra tienda y exposición, como les he comentado antes, pues también damos el servicio a vuestras casas. Tanto de cambiar un enchufe, o sea, quiero decir, por muy poquito que sea el trabajo, hasta una instalación completa de su vivienda. Aumentos de potencia, proyectos de iluminación, proyectos eléctricos, proyectos de telecomunicaciones y, bueno, pues ya les digo que todo ese servicio relacionado con el cable, todo lo que vaya relacionado con ellos, estamos para darle su mejor servicio. Cuando vean su coche que pone, aquí va su electricista, no dude en coger el teléfono y llámenos por mi contacto en off para cualquier cosa que necesiten. Aquí les esperamos, les invitamos a que nos visiten y enseñarles nuestros almacenes para que vean todos los productos que tenemos y el servicio que les podemos dar. Muchísimas gracias, les esperamos. Si buscas la luz, enfoca en esta dirección. Puerelec, Castilla 73, Santander.